Mi nombre es Nen Demsiu Quiero contarles acerca de mi adicción Soy adicto al rap Soy adicto al rap Pumbap clásico de los 90 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 Pues ahora que estamos todos en cuarentena Y decidí compartirles un poco de mi rap Lo que hago todos los días Los que me conocen saben que así es No es porque estemos en confinamiento Así que escogí unas cuantas de mis líricas Y les puse Carta al universo Creo que les guste Hace tiempo que buscaba la manera de hablar contigo No entendía lo que eras Cómo podíamos conversar Condensar fluidos con palabras provenientes del mar Oriundas de las estrellas que buscan pintar Cuadros con diplomacia, respeto y humildad La verdadera sensación de poder volar Viajar al pasado sin una máquina usar Mi carnal, mi canal No es YouTube, es unidad Desplegar futuros como comando de alta táctica Con precisión desde la prisión, Babylon Es un escape, soy espía Con la protección de Sion Puedo sentir el poder de Hylia Hasta la constelación de Orión Rastafari Mis tambores emisores de su palabra con honor No me importa lo terrenal Con la muerte soy un ganador Y si sigo vivo solo es por mi amor al hip hop Puede que esté condenado Pero mi libertad es hip hop Me saldré de mi propósito A protesta con verdad Existen tantas perspectivas como humanos en la ciudad Soy conocimiento y me alimento de ciencia De primer tiempo lo primero De postre conciencia Que se postre la evidencia En la conciencia colectiva Mi verso es alimento Vegano no tiene muerte Tiene cambios Transmuto la muerte en vida De todo es por la ley No existe la suerte Te digo hola Para empezar la despedida Desmedida, agradecida Mi música con la maldad Agradecida porque así puedo expresar la dualidad Te digo muere Para que puedas comprender la vida Tú eres etéreo Vienes del mono Yo sueno estéreo Este reo dice creo Que no creo porque sé Yo no creo solo en lo que veo Es mi criterio Yo no hablo solamente con el ABC Diario Noto rimas en mi diario Que es mi mente A veces extrafalario No me ahogo con los peces Digo que varios Porque infinito es evidente Desempeño extraordinario Siempre exento con los jueces Imbécil Soy un misil No un marco de referencia Es difícil Si no sabes reconocer la verdad Separarla de tu percepción Hace la diferencia Recuerda que fuiste mierda Cuando tenías mi edad Yo no tengo edad Solo 28 años He encarnado Tengo una misión Que mi padre me ha encargado De tener el sufrimiento Por eso paz me ha dado No dejo nada al azar Solo hay 6 en mis dados Mi éter se pone suéter Puede con pingüinos copular No significa que quiera hacerlo Deja a querer a Freud imitar Yo lo he invitado a cenar Incluso me ha contado chistes Me dijo que todo es broma Que el psicoanálisis no existe Desiste Desiste más Y te oré más Solamente disfruta De mis poemas Y de la energía De mis colegas Siempre alegas En el mesías Mentiras Y te crees Te oré más Fue manipulado Conocimiento De Pitágoras Y su séquito Quitaron al titular Del juego Que es el mundo etérico Ganaron algunas batallas Nadie les quita Su mérito Merezco todo Eso amerita Lo físico Y lo retórico Si hacer un millón De cosas Sigo prefiriendo el rap Con eso me di cuenta Lo mío siempre es ganar Es mandar estandartes Al antes y al después Para ser propio juez Comandante De un arcángel Es Desde Egipto Hasta el Paititi No hay nada Solo tierra Esa es la razón Principal del porqué Hay guerra Cuando eres consciente De la táctica Te vuelves parte De ella Te das cuenta Que la tierra No solamente es la tierra Sonando Sonando a alta vibra Recuerden meditar Autoconocimiento Más importante ahorita Lo que te tenga en la mente Lo que contamina No es lo que entra al sistema Es lo que sale de él Paz Fuera No es lo que sale de él Gracias por ver el video.